El universo para bachillerato de nueva incorporación, solo de primer año, son 48 mil becas, hasta este momento ya atendidos 8 mil. Termina el 4 de febrero este trabajo de incorporación y bueno, nosotros esperando que se nos autorice para entrar y poder resolver más rápido. Pero bien, como lo comenta el gobernador, es un compromiso, todas nuestras niñas y niños de prepa van a tener su beca porque es un tema constitucional.